Bueno, seguimos acá firmes en Conjura Rebelde, siendo las 15 y 06, en vivo por Radio Rebelde AM740. Y es la hora, es el momento de la columna de Género y Feminismo Popular, que llevamos adelante cada viernes en este dial, de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz. Esta semana se cumplieron 70 años del paso a la inmortalidad de una de las mujeres más importantes de la historia política de nuestro país. Me atrevo a decir la más importante sin lugar a dudas, la que reconoció orgullosamente que lo que más le gustaba era estar con el pueblo. El pueblo mezclado en sus formas más puras, los obreros, los humildes y la mujer. Así que en esta fecha tan importante, no podemos dejar de honrar su legado y dedicarle especialmente esta columna a ella, a Evita, la líder indiscutida del movimiento, nuestra jefa espiritual. Venimos diciendo a lo largo de estas columnas que el feminismo popular alza las banderas de la justicia social. Y si hablamos de justicia social, hablamos de Evita. Y en estos últimos años, cada vez más, empezó a sonar una pregunta bastante fuerte acerca de si Evita era feminista. Bueno, vaya preguntas si las hay. La idea de esta columna es poder desarmar un poco esto. Resulta imposible para quienes nos asumimos como feministas y peronistas no mirar su figura, sus luchas y analizar su legado político desde una perspectiva feminista. Venimos sosteniendo que el feminismo popular no se declara neutral, sino que se sitúa en nuestra propia historia nacional y regional. Entonces, esta pregunta se vuelve casi inevitable, aunque considero que no es del todo pertinente. Creo que caemos en un grave error si intentamos etiquetar a Evita con categorías de nuestro presente. Ella nunca se definió a sí misma como una líder feminista y tampoco como feminista. Sin embargo, no podemos desconocer, negar ni borrar que en su momento histórico, Evita no solo lideró al movimiento de mujeres, sino que dedicó su vida a formarlo, promoverlo y dotarlo de una identidad nacional. Porque Evita creía que de las mujeres había que atender todos sus problemas en sus distintos aspectos, sociales, culturales y políticos. Pero estas demandas debían ser canalizadas en ese momento en Argentina y en el mundo. Y sin duda, Evita es la que nos abrió el camino para que hoy seamos las sujetas políticas que somos, con todas las injusticias que aún quedan por saldar. Sabemos que en términos de derechos políticos, Evita fue clave para realzar la figura de la mujer y potenciarla en términos políticos. Al consagrar el voto femenino, Evita pasó a la historia como la artífice indiscutida de los derechos políticos de las mujeres. Demanda, que hay que reconocer, anteriormente ya venían promoviendo sufraguistas y socialistas como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moro. Pero bueno, Evita fue la que pudo llevar adelante esta reivindicación histórica porque tenía el poder político para lograrlo. Así que no podemos negar que Evita se hizo cargo de la principal demanda de las mujeres de la época. Pero, y aquí una de las cosas más importantes, Evita no se limitó solamente a consagrar la posibilidad de que las mujeres podamos votar, sino que además le marcó su impronta nacional y peronista a estas demandas y apostó a la organización política de las mujeres. Con la incorporación de miles de ellas al partido peronista femenino, a través de delegadas censistas, Evita llevó la práctica política a todo el país. Las delegadas censistas tenían la tarea de ver cuántas mujeres había en todo el territorio nacional, identificarlas para que sepan su derecho al voto, realizando una verdadera pedagogía política del voto. Y de esta forma se fueron incorporando al partido peronista femenino, generando un movimiento popular de mujeres muy activo, participativo y resolutivo de las necesidades locales. Pero de todas formas, y más allá de la figura de Evita, la incorporación de miles de mujeres a la política se tradujo en disputas en el armado de las listas para cargos legislativos que empezó a darse a partir del año 1951, año en el que efectivamente las mujeres pudieron votar, y en donde, lógicamente, se produjeron luchas internas entre las tres partes que componían el peronismo. El Partido Tradicional Peronista de los Hombres, la CGT y el Partido Peronista Femenino. Y lo que se puede ver es que, como resultado de las elecciones que se dieron entre 1951 y 1954, la composición del Congreso Nacional alcanzó casi un 30% de mujeres. Esto quiere decir que Evita no sólo construyó poder para sí, también disputó poder para sus compañeras, ocupando un rol fundamental en la promoción de la participación política de las mujeres. Y esta situación del 30% de participación de las mujeres en el Congreso y en las listas no se volverá a ver hasta el año 1991, año en que se sanciona en la Argentina la ley de cupos femenino. Y lo maravilloso es pensar que durante el primer peronismo se llevó ese número sin necesidad de ley alguna, sólo por el empuje y la grandeza que Evita y el Partido Peronista Femenino le dieron al ingreso de las mujeres en la política. Y acá me gustaría detenerme y poder leer un fragmento del libro de Evita, La razón de mi vida, en el que personalmente se encarga de aclarar ciertos cuestionamientos que se le hacían en torno a su capacidad de encabezar el movimiento femenino. Nos decía Evita, Imaginen su voz. ¿Que por ser peronista no puedo encabezar el movimiento femenino de mi patria? Esto sí merece una explicación. Me decían, ¿Cómo va usted a dirigir un movimiento feminista si usted está fanáticamente enamorada de la causa de un hombre? ¿No reconoce así la superioridad total del hombre sobre la mujer? ¿No es esto contradictorio? No, no lo es, decía Evita. Yo lo sentía y ahora lo sé. La verdad, lo lógico, lo razonable, es que el feminismo no sea parte de la naturaleza misma de la mujer. Y lo natural en la mujer es darse, entregarse por amor, que en esa entrega está su gloria, su salvación, su eternidad. El mejor movimiento feminista del mundo será tal vez entonces el que se entrega por amor a la causa y a la doctrina de un hombre que ha demostrado serlo en toda extensión de la palabra. De la misma manera que una mujer alcanza su eternidad y su gloria y se salva de la soledad y de la muerte, dándose por amor a un hombre, yo pienso que tal vez ningún movimiento feminista alcanzará en el mundo gloria y eternidad si no se entrega a la causa de un hombre. Lo importante es que la causa y el hombre sean dignos de recibir esa entrega total. Yo creo que Perón y su causa son suficientemente grandes y dignos como para recibir el ofrecimiento total del movimiento feminista de mi patria. Esto nos decía Evita, esto es Evita, y siempre es necesario volver a leerla para entenderla desde sus acciones, sus palabras, sus discursos, en su propio momento histórico, sin forzar una definición que ella no asumió, pero sí reconocer que de muchas maneras expresó el sentido de desconsideración y sumisión sufrido por las mujeres que ella en carne propia lo vivía. Y en otro capítulo de este maravilloso libro, La Razón de mi Vida, aborda uno de los temas nodales de las desigualdades de género que venimos comentando en esta columna. Las tareas, las famosas tareas de cuidado, sostenimiento y reproducción de la vida. Tareas que, como ya sabemos, aún no son reconocidas socialmente ni valoradas económicamente. ¿Y qué nos decía Evita al respecto? Escuchen y vuelvan a imaginar su voz. Pienso que habría que empezar por señalar para cada mujer que se casa una asignación mensual desde el día de su matrimonio. Un sueldo que pague a las madres toda la nación y que provenga de los ingresos de todos los que trabajan en el país, incluidas también las mujeres. Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres, cuyo tiempo, cuya vida, se gasta en esta monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, crear los hijos. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional. Y así la mujer, ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre. Fuerte, ¿no? Bueno, Evita acá nos está hablando de la autonomía económica de las mujeres, que es una reivindicación que el feminismo hoy lo plantea. Para Evita era una cuestión de independencia política y económica como bandera peronista. La vigencia de este tema es impactante y el puente entre el pasado y el futuro es clarísimo. Evita hace más de 70 años ya nos hablaba de la necesidad de que el Estado reconozca esta tarea fundamental para la vida, entendiendo que de esta forma se acabaría con esta injusticia para las mujeres, en su lugar de esposas y madres. Esta solución que aporta Evita, en ese momento ella no lo considera urgente. Ella lo planteaba para que las mujeres que fundan un hogar no se sientan menos que las mujeres que ganan su vida en una fábrica o en una oficina. Porque ya sabemos que a Evita la mueven las injusticias. ¿Y qué injusticia más grande que el que las mujeres no puedan ser económicamente libres? Podríamos hablar horas y horas de Evita, y nunca serán suficientes. Pero para ir cerrando, comparto una reflexión final. Es necesario que desde los feminismos reconozcamos a Evita como una figura en donde pueden leerse tensiones y complejidades, que sin dudas estaban en pugna en ese momento. Sus discursos dan muestra de elementos tanto tradicionales como rupturistas. Pero de lo que no tenemos que tener dudas es que en Evita, la cuestión de género estaba fuertemente atravesada por la pertenencia de clase social. Para Evita, la apelación a las mujeres no era en abstracto. Evita buscaba a las mujeres trabajadoras, a las humildes, a las descamisadas, a las mujeres del pueblo, como ella las llamaba, en oposición a las oligarcas. Y esto genera incomodidad en ciertos sectores del feminismo, y bienvenida sea esa incomodidad. Pero reafirma y nos sigue desafiando seguir pensando nuestro movimiento, no como una corriente ajena a la política en términos tradicionales, sino como un movimiento enlazado con nuestra propia tradición política nacional. Y esto nos decía Evita. Por eso soy y seré peronista hasta mi último día, porque la causa de Perón me glorifica, y dándome la fecundidad de su vida, me prolongará en la eternidad de las obras que por él realizo y que seguirán viviendo como hijas mías después que yo me vaya. Por eso digo ahora, sí, soy peronista, fanáticamente peronista, pero no sabría decir que amo más. Si aperono a su causa, que para mí, todo es una sola cosa, todo es un solo amor. Y cuando digo en mis discursos y en mis conversaciones que la causa de Perón es la causa del pueblo y que Perón es la patria y es el pueblo, no hago sino dar prueba de que todo, todo en mi vida está sellado por un solo amor. La cuchara peronista Con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón ¡Viva, Perón, vida, Perón, triunfalo!